¿Qué es Leona Vicario? Leona Vicario es una figura femenina muy importante en la historia de nuestro país. La importancia de Leona es recordar también el papel de las mujeres en la historia de México. Esto es porque muchas veces han sido invisibilizadas totalmente de los grandes procesos históricos, no solo de la independencia, sino también de la revolución, de la guerra de reforma, inclusive de algunas luchas del siglo XX. Recordar a Leona también es recordar a las mujeres que participaron en estos grandes procesos. Mujeres que comandaron tropa, mujeres que también participaron como enfermeras, haciendo comidas, como espías. Y en el caso particular de Leona, una mujer que tal vez no agarró un arma o un fusil para luchar, pero sus ideas, su cultura, sus aportaciones, influyeron mucho a la lucha para que la insurgencia pudiera continuar muchos años más. Entonces, es por eso importante recordar a Leona, porque también recordamos a las mujeres que participaron.